El mundo cambió y fue en un suspiro Ya nada es igual, ni cuando respiro Te veo pasar y me olvido de todo ¿Será esto el amor o será otro modo? Ya eres parte de mí, yo te necesito Acércate a mí, por favor Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mitad y mitad Que todo es nuevo No, 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 no